Una medida para que se cobre un dólar por cada bolsa plástica en la que los comercios entreguen la mercancía a sus clientes y una multa de 500 dólares fue presentada por un legislador esta semana. Epran Arroyo nos dice más. La intención es evitar que el plástico continúe contaminando las playas. El dinero iría al Departamento de Recursos Naturales. Una ley de la que nadie habla exilia a los supermercados que reciban las bolsas usadas para ser recicladas. La iniciativa ahora es más agresiva. Aquí estaremos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30 dólares adicionales, ¿va a valer su compra? De mayor de fuerte. La vida está demasiado fuerte así. No está claro el tamaño de las bolsas afectadas o si vienen dentro de otras bolsas, como el caso de las frutas y los vegetales. Habría que ver cómo se van a clasificar las bolsas plásticas para cargar mercancía o productos, porque algunos productos ya vienen en sus bolsas plásticas, como estas chinas, las manzanas de diferentes clases y otras frutas y vegetales. Y no solo son los supermercados, casi todas las tiendas, las farmacias y hasta los negocios clandestinos también sirven su material en bolsas plásticas. La bolsa en este caso costaría más que el producto. De resultar exitosa la iniciativa, más que salvar los arrecifes de coral, tal vez podamos saldar la deuda pública. Efraín Arroyo, Noticentro.